La gran cruz de Jesucristo. Esta cruz se encuentra en la iglesia de Santa Clara, de Santa Clare, en la estación Pantan, en París. La verdad es que ese componente tiene la escalera y todo donde bajaron Jesús. Es imponente que las personas cuando pasan y vean esta cruz, bueno, reflexionen y vean la cruz, y lleven la cruz en el corazón, la lleven en su vida. Para así, bueno, cumplir una labor positiva, una función positiva en este mundo. En búsqueda de la paz como Jesús. En búsqueda de la fraternidad como Jesús. En búsqueda del perdón como Jesús. En búsqueda de la caridad como Jesús. En búsqueda de la compasión como Jesús. En búsqueda de la luz como Jesucristo. También esa cruz, esa cruz gigante, colosal de Jesús. Porque Jesús es colosal. Jesús es el fin de Dios. Jesús es el gran de toda la historia. Jesús es el rey de los reyes. Los hombres que miran esa cruz, reflejan por la paz, por buscar la paz, por la fraternidad, por el amor, por quitar toda la violencia, por donar a los otros, por generosidad, por montar al cielo, por buscar la semilla de la paz, de este mundo. Y después, es el rey de Dios, porque Jesús dijo que todos los que trabajan por la paz, son el rey de Dios. Esa es la gran paz que está en la iglesia de Santa Clara, a París, a Pantá. Todas las veces que yo me pasé por esa iglesia, yo entré, yo entré, yo prío por todo el mundo, por toda la paz. Pues que, esa se, como te di, esa se la, le yo, ya no di, me pabrije, para que ya no vi, pero esa se la misión de tú leí cristiano. Esa es la de Carlos Alberto Costa Suárez, según la chachan, yo soy una persona, vos sale a tú leí, eso se va meter Carlos Alberto Costa Suárez, para atache, otro intento. Defensa de la iglesia católica, Jesucristo, Evangelio, Jerusalén, Eglis de Santa Clara. Merci bien a tú, muchas gracias a todos por vuestra atención. La crua de Jesucristo, en la crua de Jesucristo 연ala. Cerra del cielo, el 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 cielo, la crua de Jesucristo. Para llegar al cielo azul es necesaria la crua de Jesucristo. biasárez. pattern